Una fuerte crítica realizó Ángela Rebolledo, madre tutora del programa de la Junaef Melipilla, quien reclama que los pagos pactados hasta la fecha están desfasados en dos meses. El problema de nosotros son los pagos. Se atrasan con los pagos, no nos dan una justificación o una explicación. A la fecha se nos adeuda noviembre y diciembre. El mes de octubre fue cancelado el 20 de diciembre porque ya empezamos a gestionar, conversé con la señora gobernadora un día que me encontré en la calle con ella, le he mandado correos, tampoco fueron contestados. Y me hizo hablar con Esteban Alvarado, quien se iba a poner al tanto de esta situación. Y al momento no tenemos una fecha para terminar este año las cancelaciones. Rebolledo agregó que llegarán hasta las últimas consecuencias, hasta poder regularizar la situación. Y este año íbamos al día, o sea, íbamos un mes desfasados, pero ya en octubre no tuvimos pago. ¿Cuánto es mensualmente? Se nos cancela 53 mil pesos por alumna y se hace un aporte de cada alumno de 6 mil pesos, que es la cuota que aporta el menor. ¿Cuántas personas están en la misma situación suya? Las 26 mamás que somos del programa de gobernación, porque el otro es el arzobispado, que también he conversado con señoras que se han acercado y me han dicho que están desfasados ellos en un mes. ¿Cuáles son las acciones que usted quiere tomar o va a tomar? Nosotros en los correos que hemos mandado por mamás tutoras de gobernación dijimos que esto lo íbamos a hacer público de aquí al 31 de diciembre, porque no tenemos respuesta, nadie nos da la cara. Gunaev no se hace presente en ninguna reunión. Bueno, ya el programa de la gobernación lo cerró el 25 de noviembre. Por lo tanto, ya no tenemos mayor contacto. Excepto con el asistente social que nos dice no hay fecha, Gunaev no ha mandado la fecha de pago, ni nada. Entonces, ellos están al tanto que esto iba a pasar. Y si tenemos que llegar a Televisión Nacional, también lo vamos a hacer. Ángela Rebolledo agregó que si exigen a las madres tutoras, ¿por qué no exigir los pagos que se comprometieron? Ellos ya se fueron a sus hogares de origen y esperarlos en marzo nuevamente. Esto no significa que nosotros no, que seamos interesados por la cantidad que nos pagan, ni nada. O sea, estamos conscientes que prestamos un, hacemos algo de vocación y es una ayuda que se nos ofreció, un subsidio que llaman ellos. Pero si nosotros cumplimos, nosotros le exigimos que cumpla el gobierno también. Al menos que se nos dé una explicación, como corresponde. No que digan sí, no hay fecha, porque creo que no es lo correcto.